Muchas gracias. Qué bueno que hiciste ese esfuerzo y atención al Departamento Técnico, que alguien le lleve este mensaje, porque es un fiel televidente de tocarlo en su fondo. Gracias, Mata de Cana. Sí, también. Te quiero, te quiero. Eso es recíproco, hermano, un placer. Bueno, pues tengo aquí una incidencia breve antes de continuar con lo demás. Eh. De una detención ahí de la policía, violentando el toque de queda. Se está realizando en este momento precisamente. Es imposible así. Vamos a ver cómo mañana. No, no. Eso usted lo va a tener disponible en el programa. Solamente quise poner una pequeña muestra, nada más. Entonces, señor director, sé que. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Sí, buenas noches. Dígame. Buenas noches. ¿Qué es usted? Buenas noches, dígame. Por aquí, por aquí, si quieres, por aquí, si quieres, por aquí, si quieres la vacuna, se recorre. ¿Dónde es eso? Sánchez San Martín. ¿En qué parte del Sánchez San Martín? ¿En qué parte del Sánchez San Martín? En la línea, en la línea, en la línea, en la línea. Atención por la línea, dice. Buenas noches, dígame usted. No recogen la vacuna tampoco, dígame. Fuera de la línea, fuera de la línea, fuera de la línea. ¿Cómo no? Dime. Dime, hermano. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En un momentito te lo doy, de parte mía. Perfecto, está bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, señor director, rapidito, porque nos apremia el tiempo. Los callones, y este era el comentario de hoy, no quería desviarlo, breve lo voy a hacer. Están enfilados a Benilo Medina. Y cada vez que se investigan más a su familia, y no lo digo yo, investigaciones que está haciendo Alicia Ortega, Nuria Piera, y que de manera muy acuciosa están presentando. Eso salió en el día de hoy, y está sorprendiéndose mucha gente con esto, en el nuevo diario, ustedes pueden revisar esa información, de la vinculación con lo que yo les decía a ustedes en el día de ayer, cuando llegó una investigación, el asunto de Fomper y el manejo de esos fondos que no iban a las instituciones como se debía. El nuevo diario publica, que a raíz de la decisión del presidente electo Luis Abinader de eliminar el fondo patrimonial de las empresas reformadoras Fomper, la nómida de esa institución se ha descubierto y se maneja de manera muy oscura y asqueante. Comenzando por su presidente, ustedes saben que está prohibido por ley que nadie gane un sueldo superior al presidente de la república, que gana 400 y algo. Él gana 521 mil pesos. Tienen que ser todo por debajo del salario del presidente. Entonces, Fernando Manuel Rosa y su presidenta, que es la vicepresidenta de Fomper, Carmen Magalís Medina Sánchez, la hermana del presidente Danilo Medina. Ella gana 326 mil 400 infringiendo la ley 105.13 de regulación salarial que establece que un sueldo máximo para los funcionarios de 450 mil pesos y el de Lucía Medina recibió en el 2018. A través de su fundación de su fundación de mujeres para el desarrollo de San Juan de la Maguana. En proyectos de saneamiento solamente aparecen ahí 66 millones 291 mil 485. El esposo de Magalís Medina, Luis Ernesto León Núñez, que es el administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este y de Este, tiene un sueldo de 695 mil pesos. Y esto se ha destapado y puede venir aquí cuando ustedes vayan al artículo. Puede venir aquí, señor director, cuando ustedes vayan al artículo. Van a ver este listado. Señor director, si fuera tan amable de venir aquí. Hoy estamos haciendo milagros, hoy estamos atrasados que nunca. Ese listado, ustedes lo van a encontrar ahí con los sueldos y el sello que publica esta cuenta, donde aparecen esos sueldos, violando la ley y desviando. Porque no se supone que esos fondos deben ir a otras instituciones. Del mismo estado que están en problema. Ahora mismo, con la necesidad que hay de los trabajadores, el fondo puede ir a cualquier lugar. 8400 millones, 8400 millones de pesos, 200 mil pesos ayer, lo que dije ayer y salió publicado hoy eso. Entonces, esos cañones van enfilados ahí y se está descubriendo cada vez más hechos y actos de corrupción de la familia Medina. Los cañones van enfilados ahí y parece ser que finalmente sí se va a escoger a un procurador con la suficiente capacidad para ir a someter a los que han cometido actos de corrupción que se estarán anunciando en los próximos días. Hoy se anunciaron dos cosas más, Toni Peña Guava para Asuntos Sociales y hay otra otra dama que se está publicado en nuestras redes, que fueron los dos tweets decretos, como le llaman ahora, que salieron últimamente. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. Sí, ¿de dónde me hablas? De Villarriba y nosotras las enfermeras llevándonos con un suelo en casa y muriéndonos cada día más con esta pandemia. Sí, sí, ahí. Tenemos cinco meses, está puro coñazo, muriéndonos cada día más las enfermeras, entonces salud. ¿Cuánto tú ganas? El pueblo de nosotros de 24 mil pesitos y muriéndonos cada día más. Y eso que está con un aumento, 24 mil pesitos que no va a pagar. Ah, ya usted sabe. Y eso está aquí, bueno, lo hago de la comuna, es que se van de ahí, gracias a Dios. Ahí está, gracias por tu llamada a Villarriba, una enfermera. Bueno, entonces. Me dicen por acá que es el momento de yo saludar a mi sector. Vamos a ver cómo Dios me ayuda con todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, buenas noches, dígame usted, entre llamaditas, mensajes y reportajes, dígame usted y denuncia. ¿De dónde me llaman? Sí, buenas noches, dígame. ¿De qué parte de San Francisco? De Capacito. De Capacito, dime. Capacito. Eh... Mitá, bueno, tú sabes que lo que tiene que ver con un procurador independiente, nada más no tiene que ser... Oye, no puede ser nada más independiente, hay otra cosa que hay que estar independiente con eso. Mira, Mitá, bueno, si cuéntame la cuenta, la persona a la que va ahí, tiene que ser, aparte de independiente, tiene que ser, una persona apegada a la ley, a que le respeten todas las leyes, a vida y por haber en este país. Porque yo creo que el problema es, muchísimas leyes, ¿qué podemos hacer después? No hay un funcionario, no hay un procurador, que si tú eres hermano de él, y tú con la misma cuenta, violarte la ley, si te comenta a ti que es tu hermano, eso que lo que le respeta a la mano es que hay que ser independiente, cuidado, porque hay que tener mucha cuenta, cuidado con eso, porque tiene que ser respetuoso de la ley, de la Constitución, de la ley de este país, un poco apegado a eso, que nunca lo quiera ser haceroso con eso. Gracias a ti. Bueno, como él va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, como forma parte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, del que va a tomar posesión el 16 de agosto, ha generado muchísimas críticas por unas declaraciones que él dio sobre una modificación que se estaría haciendo, hay cosas que quizás no la pensó, que no saben que tienen que ser objeto de una modificación de la Constitución, porque está establecido el rango constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, creado por ley, así como el Ministerio Público, la ley y el estatuto, el Ministerio Público, porque está establecido ahí, y habría que producir una reforma constitucional para que se, no por decreto que pueda resolverse, cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, dejando incluso al Procurador General de la República afuera, es lo que le está planteando, pero yo lo que creo es que deben llegar, funcionarios lleguen, no le generen escándalos, ni le generen inquietud, ni certidumbre, antes de llegar a la función al presidente, que lo que está haciendo es nombrando, y él va a durar un año más nombrando, se lo va a pasar lo que falta de este 2020, y el 2021 nombrando todavía, y descubriendo macos con cacatas, y descubriendo la cajita de Pandora que han dejado ahí. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que debe producirse una modificación de la estructura judicial, tal tal como está, porque no es posible que siga una justicia manejada, dirigida por el PRD, aún estando fuera del poder. Yo creo que sí debe haberla, pero este no es el momento, la inclusión tiene que ser en otro momento, y estaremos de acuerdo con muchísimos planteamientos positivos que él hace, aunque no de acuerdo con otros que también hacen. Era eso lo que quería decir. Saludos a la gente de la Cafetería Fernando, a Joana Rojas Reynoso, en sintonía, Cersa Santana también está viendo el programa, Grisia Almonó dice, Dios, qué programazo nos trajiste en el día de hoy, gracias por tanta información, que Dios te bendiga, bendiciones para nuestro padre Moncho, desde el último Joana Rojas, Joana Rojas dice, hola, ¿cómo estás? Leticia Padilla, desde Santo Domingo, Merlin Abreu desde Ohio, Carmen Aquino, en esa la buena noche, Mario Minaya de Orlando, Florida, y todo el grupo, ya con 500 personas nosotros ahí. Sigo entonces con el John, a ver si me da tiempo, para hacer el último comentario y presentar las últimas imágenes de lo que quería llevarle a ustedes. A ver, Dios mío, me cojo entre tantas cosas un día de esto, ¿verdad? Bueno, hay un, lamentablemente, señor director, la número 6, es la que vamos a poner, ¿dónde está? No se pudo resolver el problema con Freddy Rodríguez, señor director, de la transmisión con el audio, de él allá. Me informa por cualquier vía si se pudo resolver para tener las informaciones deportivas, porque estaba pendiente ahí, lo único que había era problema con el audio. Ponga la número 6, señor director, señor director. Eso sale publicado ahí también. eso que usted ve ahí, miren que tiene el número de licitación y todo, y está publicado también en Nuevo Diario y en Somos Pueblo. Dice esa información que salió publicada en el día de hoy. El suministro de bienes, el suministro de bienes para telemedición por un monto de 14 millones de dólares, equivalente a 836 millones de pesos, calculado a 59 por 1, fue otorgada por la CDEE a la empresa Transformadores Solomón, dominicana, propiedad de Maxi Montilla, hermano de la primera dama, cándida Montilla y cuñado del presidente. Puede venir aquí, señor director. para enseñarle a ustedes dónde está el documento. Ustedes pueden buscarlo ahí. La licitación está publicado y ahí está el sitio oficial que ellos tomaron para que se enseñara esto. Dice también ese documento que ellos presentan que a través de comunicación CDE la número NI 219-01-9183 de fecha 9 de diciembre del 2019, se le notificó a Maxi Gerardo Montilla Sierra que su empresa resultó favorecida para el suministro de bienes contenidos en la citada licitación por un monto de 14 millones. Lote de telemedición para EDESUR con un valor de 3 millones de dólares, telemedición convencional para EDESUR con un valor de 5 millones de dólares, telemedición convencional para EDESUR por un valor de 5 millones de dólares. De acuerdo a las fuentes que están establecidas ahí, se están favoreciendo a la familia Medina y Montilla con todo esto que se ha descubierto en este proceso breve de transición. Y uno se pregunta ¿cuántas cosas más aparecerán ahí? que se ha descubierto? ¿cuántas cosas más que se ha descubierto? que se ha descubierto? ¿cuántas cosas más que se ha descubierto? ¿cuántas más ¿cuántas más